Hola, soy Jesús Moreno Sanz, soy español en Madrid. Es el tercer año que imparto un seminario en la Facultad Libre. Este año ha versado sobre, el título era, Corazón comprensivo, y trataba de las concomitancias entre las cuatro grandes pensadoras europeas, Edith Stein, Simón Bail, Hannah Arendt y María Zambrano. Me parece que este proyecto, a lo que yo voy conociendo, de estos tres años de la Facultad Libre, es sumamente interesante y me parece que merece todo género de apoyos. Gracias. 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 Gracias.